Buenas noches les voy a enseñar a hacer como crear su cuenta de gmail vamos a cromer y vamos a crear gmail crear cuenta gmail mientras es la primera opción y te vas aquí a donde dice paso 1 elige un tipo de cuenta de google le pones para mi y automáticamente te va a llevar en otra ventana y aquí crea una cuenta de google pon tu nombre en este caso vamos a poner el nombre de nuestro canal tutorial automáticamente puedes utilizar el correo que te manda aquí pones tu contraseña y le das siguiente pones tu número de teléfono cualquiera que tu tengas Le pones tu fecha de nacimiento, la fecha en que tu naciste, el año, el género, le pones que género eres, si eres hombre o mujer y le das siguiente. Y ya automáticamente ya quedó listo nuestro correo electrónico de Gmail, le das acepto. Y automáticamente miren, ya nos creó aquí la cuenta Bienvenido a Tutorial MX, aquí está nuestro correo electrónico, aquí está nuestro correo electrónico es MXTutorial26. Aquí ya tenemos generado nuestro correo electrónico, espero que les sirva, espero que puedan aprender algo y sigan el video para que puedan hacer su correo de Gmail, espero que les guste. Bye.